Usted de mis brazos se durmió Usted la mujer más bella que os ha admirado se enamoró de mí Usted me borró las huellas de mi pasado todo mi mundo me enviado desde que la conocí Usted que imaginaba en el colegio unir su nombre de su mis Usted me ha dado a mi ese privilegio y aparte alimento mi vanidad Usted extremo izquierdo de mi cama Usted pita que no me invitan que sí Usted primero niña luego dama Usted no ha sido hecha para mí Usted la mujer más bella que os ha admirado se enamoró de mí Usted Usted que borró la huellas de mi pasado todo mi mundo me enviado desde que la conocí Usted que no ha caído en tentaciones Usted que todo ha sido la mejor Usted Usted que hay amor Usted extremo izquierdo de mi cama Usted que no me invitan que sí Usted primero niña luego dama Usted ha sido hecha para mí Usted Usted la mujer más bella Usted Usted que tiene tantas ambiciones se ha convertido en mi otro yo Usted la mujer más bella Usted 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 se ha enamorado de mí pero qué culpa tengo yo Usted la mujer más bella Usted Usted de tus ojos de tu boca de tus cosas me he enamorado de usted Usted la mujer más bella la mujer más bella única en su clase Usted sencilla la mujer más bella romántica Usted no tiene la mujer más bella no tiene comparación Usted la busca por aquí la mujer más bella Que la buscan por acá, por aquí, por allá Pero que todos, la mujer más bella Todos la quieren tener, usted Por su belleza, la mujer más bella Tan elegante, usted Segura de sí, la mujer más bella Siempre se acaba a respetar, usted La mujer más bella, la mujer más bella La mujer más bella